pandillito de youtube guachera como están bienvenidos a un nuevo vídeo hoy pandilla y si se da cuenta pues traigo la misma ropa obviamente los vídeos son intercalados pandilla no es de que consecutivamente me ponga lo mismo ya nos exhibiste Chico, ahora chico, como ven En el pancesto de pijama Los tenis de la talacha Y es que, pues el día de hoy Voy a hacer un video bastante fácil Sencillo y rapidísimo Y siempre digo que es rapidísimo Pero siempre lo terminamos resolviendo Así es que el día de hoy vamos a cambiar Lo que es el encendedor O bueno, si de hecho En este caso es el encendedor de La parte de atrás e incluso la parte de adelante Que también tiene el compartimiento para lo que es El encendedor, ni siquiera prende Así es que, y les digo Como que ni siquiera prende, porque en este caso Yo compré lo que es Ay, este Ay, bueno, de hecho ya tengo La cajita toda destruida, que es este Encendedor Que es este de aquí, bueno ya viene Lo que es el encendedor Ya viene completo y pues con el Con el cableado Con su cable aparte, así es que Hoy vamos a dedicarnos a poner este En el encendedor Porque el de atrás si está Súper, súper En pésimas condiciones No sirve de hecho Hasta incluso le pusieron Un tornillito ahí Y como les digo El de adelante ni siquiera Pues ni siquiera sirve O sea, de hecho Incluso lo probé con este Y ni siquiera prende ni nada Pero bueno Sin más choro Vamos a darle Vamos a ver Qué onda, por qué no prende Y pues vamos a instalarlo Pandillas Que vamos a darle Acompáñenme Y pues ya estoy En la parte de atrás Pandillas Esto aplica para cualquier coche Digo, ustedes dan cuenta Pues yo le estoy dando mantenimiento A la BMW X5 Y bueno Mis otros coches Así es que En este caso Le tocó a la BMW Y pues hoy le vamos a dar mantenimiento O bueno Le vamos a hacer el cambio De lo que es El encendor Yo tengo aquí el nuevo Así es que Vean el de atrás O sea, de hecho Está bastante mal Bueno, así está fijo Pero pues le pusieron Este torreño Ni siquiera debería de ir aquí Y el de adelante En este caso El que Es para el piloto El copiloto Ni siquiera funciona O sea, ni siquiera sirve Ni siquiera prende Nada O sea Y eso, cómo lo sé Porque Tengo este aquí Aparte de poner el otro En el encendedor Pongo este Y ni siquiera prende Digo Obviamente abrimos switch Y Nada No hace nada Así es que No sé si se debe Algún corto Algún falso O un simple fusible Pero pues bueno Este lo vamos a dejar Por aquí Y Vamos incluso Bueno Voy a cerrar switch Así es que Así es que El día de hoy Vamos a hacer Esa talacha Pandeja Vamos a cambiar Lo que es nuestro Encendedor Y Pues yo creo que Justo ahorita Para no hacerla tan de emoción Vamos a darle Ya tengo aquí mis Mis piezas La verdad no sé A mí Yo soy en contra De que le pongan Tornillería Pues así O sea Si no está fijo Si no lo dejas fijo Pues no No le pongas nada ¿No? Incluso Así es que No mancha Hasta eso Si está bastante duro El tornillo Y Pues vamos a quitarle Ese tornillo Todo Todo gacho Todo feo Que ni siquiera Debe de ir ahí Justo Y vean eso Pandeja Vamos a ver Cómo sale Y Pues está de las ¿Qué esto? ¿Esto qué carajos es? De hecho hasta trae Otras cosillas Aquí ¿Qué es esto? Ah Es otra conexión Ah Pero miren Creo que este Ese es el LED Me imagino que es el que iba aquí Y se quemó Y no sé Qué onda De hecho ahí se dan cuenta Pues ahí viene el LED Y pues Pues nada Ya ni sirve O sea nada Que ver Y mejor cambiarlo por uno nuevo Que por 50 pesitos 60 pesitos Tienen este nuevo Junto con tu cableado Un precio razonable Así es que hoy Así es que hoy lo vamos a cambiar Y pues vamos a probar Si hay corrientes Pandeja Pues es ya Este incluso Vengo preparado Igual Vamos a ver Muchas veces Luego hay corrientes Cuando el coche Está sin ignición Sin switch abierto Nada Muchas veces hay así corriente Este la carcasa Por default Tiene que tener tierra Así es que vamos a probar Si hay corriente aquí Nada No manches Nada Y vamos a darle vuelta Aquí no va a ser la tierra Y de este lado A ver Vamos a probar Si hay corriente No sé Si se alcance A ver así Nada Nada Tampoco Nada No tiene nada De corriente A ver Vamos a abrir switch Les digo Ahora si que hay que hacer La tracha Justa Justo en vivo Abrimos switch Y no sé A lo mejor Y como Estos luego se queman Y se los componen así Listo Pues regularmente Es un fusible Pandeja Un fusible Les digo Raro que se vaya A quemar el cable Si sucede Claro Pero raro Que se vaya A quemar el cable Lo ideal Sería un fusible Así es que Nada Ni tiene corriente Ni aquí Nada Ni aquí Y este Nada De aquí tampoco Nada No tiene nada De corriente Digo Al final de cuentas Si no sirviera Esta corriente Tomaremos esta corriente Pero ni Estos dos tienen corriente Pero pues este Mejor lo voy a quitar El bornecito Este Digo Porque este Se ve que era El encendador Original Pero pues igual Lo podemos reemplazar Por este Que es Pues más Más fácil Así es que No Está del carajo Vamos a revisar La caja de los fusibles Porque como les digo No tiene ni Ni corriente Ni nada Eso es lo primero Que debemos hacer Agarrar una corriente O bueno Investigar donde sea La corriente Que en este caso Es un fusible Y pues vamos A la caja de fusibles Y vamos a ver Si de casualidad Hay un fusible quemado O algo así Así es que Pues primero Antes de hacer la talacha Vamos a sacar la corriente Para que Pues pueda funcionar Un encendador Acompáñenme Y pues para este caso En la X5 Muchos De verdad Muchos Y luego me incluía O sea No encuentro Lo que es la caja De lo que son Los fusibles Dime tu secreto Timmy Turner Así es que Tienen que abrir La guantera Y en la parte De arriba Lleva unos ganchitos Que son Estos Hay que bajar uno Lleva dos Y el de hasta acá Y ese de ahí Y listo Eres grande Drake Aquí está La carga de todos Los fusibles La raíz de todo Y pues en este caso Hay que buscar El que es El del encendedor Que para este caso Ya lo encontré Es este 25 y 33 AUS Encendedor Toma de corriente Y ahora Lo que hay que hacer Es Identificar El 25 Y Hay que contar Desde hasta acá Arriba 10 20 Déjame Entrar mis pinzas Y 25 5 Si no me equivoco Es este O Ni veo Bien Lo que es este Voy a ver Lo que es Y Este Nada Este Ni siquiera Este De hecho Si se dan cuenta Cuando lo quité Se ha Tapado La luz Así es que Este No es Y Vamos a ponerlo Otra vez Ahí está Ya he perdido Nuestra luz De aquí Así es que Entonces me pasé Por dos Debe ser este Y Este A ver No sé si Tengo que enfocar Y No Este Cha De hecho Se dan cuenta Está Super Quemado De hecho Ya tiene O Y Tiene Una patita De este Lado Mejor Y Vean Esto Ay Perdón Mis dos Cochinos Todos Tragedeados Pero Este Es el Que valió Chitos Band Y Está Super Quemado Así es que Bueno Creo que Esa es La La Taracha Más Rápida Que Voy a Hacer Esa Ya Nos Sirve Y Pues Por suerte Que yo Tengo Varios Varios Posibles Igual Recuerden Ponerle Tal cual El mismo Lleva Uno De Si no Me equivoco El amarillo Es el De 20 Así Es Que Si Si Es el De 20 Y Uno Bueno Y Nuevo Así Es Que Igual Vamos A Ponerlo Esto Ay Cabrón Esto Creo Que Está Aquí Ok Vamos A ponerlo Ahí Listo Vamos A Guardar Los Posibles Aquí Vamos A cerrar Esto Y Vamos A probar Ahora Si tenemos Corriente Les digo Esto Si no va a ser La talacha Más fácil Y recuerden Manilla Siempre 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 Ahí Ahí La La mayoría De Las Veces Allí Está El Problem Así Es Que Abrimos Switch Ya Tenemos Nuestra Tierra Conectada Nuestra Lámpara De Pruebas Con Su Voltímetro Y Y Veamos Si Tiene Corriente No No Tiene Corriente Carajo Y Este Ah Miren Aquí Si Tiene Corriente Vean Está Marjando 12.2 Déjame Volte La Lámpara De Prueba Y vean Esto Ay Caray Así Y Ay Yo no puedo Creo que Ya no nos Está Dando Pandilla O sea No se Haya Fundido Tal vez El Fusible Como No Haya 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 Ah Es Creo Que Vino Agarrado Así Ahí Está Vean Esto Ahí Ahí Está De hecho Me está Marcando Como Poco Voltaje No Sé Por Qué Pero De hecho Ya Tenemos Voltaje Yo Creo Que También La Tierra De Este De Aquí No Está También Porque Vean O sea Incluso Está Raspándole Ahí De hecho Me está Marcando 11.3 10 10.4 No Pues Saben Que La Tierra No Está Tan Tan Buena Igual Voy A Agarrarlo Por Aquí Así La Orilla Ahí Está Ahora Si Está Agarrando Bien Nuestra Nuestra Tierra Y No De hecho Siento Que Es Esto Así Es Que Si Lo Agarramos De Hasta A Si Es Nuestro Nuestro Vean 12.1 Ahí Se Puede Ver Ay Por El Flash No Se 2.1 Bueno Mínimo Resolvimos Nuestra Bronca De El Lenteador Ya Tiene Corriente Bueno De hecho Este Ni lo Voy A Probar Ni Nada Porque El Mío No Tiene Para Para LED Ni Nada Así Es Que Ahorita No Voy A Probar Este Para Nada Y Dicho Incluso Hasta Lo Voy Desconectar Para Que Se Tiene El Arnés Así Solo Así Es Que Ahorita Lo Vamos A A Más Fácil Este Se Va A Conectar Aquí Este Se Se Va A Conectar Aquí Y Este Este De Aquí Va A Ser Nuestro Positivo Esta Zapata Igual Si Esta Zapata La Vamos A Meter Ahí Y Obviamente Va A Ir En Esta Zapata Aquí O En El Borne Que Es En Toda La Masa Del Encendedor Y El Positivo Justo Aquí Que Es El Cable Rojo Es Que Lo Vamos A Adaptar Y Creo Que Espera Ser La Atalacha Más Rápida De La Historia Así Es Que Resolvimos Principalmente Lo Que Vean Al Estar Haciendo La Prueba Bueno De hecho Aquí Está Lo Que Es El Cableado Lo Metí Y Al Hacer Lo Que Es La Prueba Para Tratar De Embonar Lo Que Es El Entendedor Vean Ni siquiera Acá Está Un poco Más Grande Así Es Que Yo Creo Que Voy A Desbazar Un Poco Aquí O Bueno Rebajar Lo Y Pues Pues Nada Vamos A darle Vamos A rebajar Para Que Pues En Este Caso Antes De Conectar Y Todo Pues Pueda Entrar Bien En Su Encendador Y Quede Lo Más Estético Posible Y Lo Más Original Posible Vean Aquí Se lo Meta Al Revés Ni Siquiera Entra Yo Creo Que Por Lo Voy Hacer Con El Taladro Y La Con La Pedrita Para Desbastarle La Orilla Y Recuerden No Se Ven A Pasar Porque No Va Quedar Flojo Y Van A Tener Que Utilizar Pegamento Y Se va Abre Gacha Así Es Que Vamos A Dejar Lo Más Fijo Posible Que Entre A Presión Y Que Quede Super Fijo Para Que No Tengamos Que Utilizar Pegamento Y Posterior Mente Se Llega De Descomponerse Pues Lo Sacamos Y Listo Así Es Que Pues Vamos A Darle Y Ya Cuando Desbastamos A un Ladito Se En Cuenta Que Ya Está Entrando A Presión Ya Es Cuestión De Sacarlo Aplicar O Hacer La Conexión Ya No Puedo Sacar Hacer La Conexión Y Pues Ahora Si Meter La A Presión Para Pues Vamos A Darle Ya Casi Terminamos Bueno Esa es la idea A final de cuentas Hay que meterlo Todo 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 Y Que Quede Lo Más Justo Posible Para Cuando Metas O Saques El Este El El Encendedor Pues No Se Nos Atore Así Es que Vamos a Darle Pandilla Ya Casi Terminamos A Lo Muchos No Vean Esto Pero Vean Eso Ese Pedazo Que Se Quedó Ahí Ese pedazo Es Esto Eso Tuvo Que Doler Así Es que Tener Mucho Cuidado Porque Entró Tan A presión Que A tratar De Calarlo Con La Mano Voy A Meterle Unas Pinzas Calarlo Y Vean Ahí Está Mi Cuero Usted Es Diabólico Pero Tenía Que Enseñarles Que No Siempre Todo Es Color De Rosa Así Es Que Vamos A Darle Ahorita estamos Haciendo una Pequeña Prueba Ya Conectamos Aquí Nuestro Positivo Ya Salió Y Si 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 Está Calientito Ay Que Si Está Calientito Así Es Que Vamos Dejarlo Por Aquí Y Ya Que Hicimos Con Nuestra Prueba Ya Que Hicimos Nuestra Conexión Obviamente Pues Vamos A ponerle Un poco De Cinta De Aislar Aquí Justo Y Pues Ahorita Vamos A meter A presión En Este No Porque No Hay Tanto Aislar Porque Es Tierra Así Es Que Y Listo Para Disfrutar Vamos A Terminarlo Y Justo Vean Esto Vean Tal Cual Como Quedó Quedó Bastante Bien Quedó Tal Cual Como El Original Y Pues Vean Quedó Muy Bien Ya Ni siquiera Se ve El Lo Metemos Y Yo Creo Que Ya Está Caliente No Tiene Que Tardar Tanto En Botarlo Pero La Verdad Me Gusto Mucho Como Quedó Vean Esto Ahora Ya Tenemos Encendedor Pandilla Así Es Que Quedó Muy Muy Bien Esta Talacha Yo Digo Que Este Nos Da Opción Para Ponerlo Incluso Hasta En Del Adelante Digo No Se Si Aplique Pero Pues Bueno A Final Y Pues No Se Si Aquí Vaya Igual No Se Si Ya Lo Haya Botado Pero Igual Voy A Probar Esta Conexión Así Es Que Bien De Mandilla Me Gusto Mucho Como Les Digo Me Gusto Mucho Esta Conexión O Esta Esta Mini Talacha Porque Fue Mini Talacha Y Quedó Tal Cual Como La Original Así Es Que Quedó Muy Muy Bien No Se Falso Que Ni Fue Falso Porque Al final De Cuentas Fue Este Nuestro Fusible Y Pues Una Talacha Más Que Quedó Muy Satisfactoriamente Mandilla Y Este Pues Ni Hablar No Ya Ni Sirve Así Es Que Muy Rápido Mandilla Muy Muy Rápido Espero Les Haya Gustado Esta Talacha De El Día De Hoy Y También Probando Amigos De También Se Arregló Lo Que Es Nuestra Cigarrera De La Parte De Adelante Y Igual Tendría Que Aprender A menos De Que Está Haciendo Falso Pero Así Está Haciendo Falso Pero Miren Ya Aprende Ya Más Bien Ya Sirve Esta Cosa De Aquí Lo Tenemos Lo Tenemos Así Es Que Este Era El Que Bueno No Aprende Y De 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 Ni Ya Tenemos Tierra En Los Costados Y Vean Nuestro Positivo 12.4 12.3 Así Es Que Quedó Perverdísimamente Ya Nuestros Problemas Y Que Les Digo Una Talacha Más Como Les Digo No No Se Y Este Pues Nada Más Te De Así Pandilla Se Ve Muy Bien La Verdad Me Agrada Y Pues Una Talacha Muy Sencilla Y Bastante Fácil No Se Que Opinen Ustedes Así Es Que Me Gusto Me Gusto Se Ve Muy Original Y Ni Si Se Mueve La Base Nada Está Super Super Dura Y Super Fija Así Es Que Igual Si No Quieren Tener Este Aquí Pues Igual Los Contemporales Ya Igual Lo Ponen Ahí Guardado Y Ya No Quieren Utilizar El Senador Pues Fácil Pero Como Yo No Subo Ni Ni Nada De Eso Pues Queda Bastante Aquí Digo Más Que Nada No Voy a Ser Tan Molesto Bando Pongan Las Piernas Aquí Pero Al final De Cuentas Está Super Bien Y Queda Bastante Bien Pandilla Y Pandilla Espero Les Esto Como Siempre Obviamente Y En Este Caso Pues El Encendedor Nos Costó Como 50 60 Pesos Mexicanos La Verdad Una Ganga Y Pues Quedó Tal Cual Como El Original La La Con El Carro Apagado Sin Llave Ni Nada Apretan El Encendedor Y Pues Les Bota Y Prende Como Si Nada El Encendedor Y En Este Caso Hay Que Valor Esa Parte O Si No Hay Un Cable Opcional Para Que Se Apague Lo Que Es El Fogito Como Les Digo No Es De Mi Agrado Pero Yo Deje Lo Más Original Posible Y La Me Me Gusto Muchísimo Me Gusto Como Quedó Y Que Más Les Digo Pandilla Muchísimas Gracias A Toda La Gente Se Ha Suscrito De Verdad Muchas Muchas Gracias Y Pues Siganse Suscribiendo Pandilla Aquí Andamos Al pie Del Cañón Con Todas Las Talachas Así Es Que Suscríbanse Dele Like Compartan Si Tienen Algún Comentario Y Déjenmelo En La Cajita De Comentarios